La entrada de esto es la playera. Yo voy. ¿Fuera playera? No, yo con tal de ver las viaderas, estas tetas se quedan acá guardaditas. Nina Santobal, acusada por manejo por exceso de velocidad, incumplimiento de las leyes del tránsito y destrucción de propiedad privada. Yo sé que hice muchas estupideces y fui una necia y fui una tonta, pero eso no quiere decir que no me importes ni un poquito. Lo que pasa es que las palabras lindas no son lo mío, tú lo sabes. Me importas mucho. Y a pesar de todas las tonterías que hice y a pesar de todas las tonterías que hiciste tú, te quiero. Y no sé otra manera de decirlo. Ignacio. Si te digo que no, ¿me vas a creer? No quiero suposiciones, ¿sí o no? Diga lo que diga, no me vas a creer. Yo creo en lo que veo. Entonces, vámonos. Es demasiado tarde. Literalmente tarde. Cuando se murió mi mamá, de lo que más me acuerdo es de su funeral. Había mucha gente, todos estaban muy elegantes, hablando de cualquier cosa menos de mi mamá. Cuando iba saliendo, yo me acuerdo que una señora me paró y me dijo, no te preocupes, tesoro, tu mamá está en el cielo. Pero a mí no me importaba dónde estaba, a mí nada más me importaba que no estaba y que ya no la iba a poder ver y que ya no la iba a poder tocar ni un mal en perdón. No soy buena con el consuelo porque la muerte es una soberana muerte que todavía me sigue doliendo y me hubiera gustado que ustedes estuvieran aquí. con Quique, Adela. Estabas con él justo después de la campaña y de lo que pasó con el comercial. Bueno, ¿y a ti qué carajos te importa? O sea, tú te aliaste con él para cagarte la campaña de tu papá como siempre quieres pasar por encima de él, simplemente que ahora me llevas a mí por delante. Me estás acosando de que yo saboteé la campaña del senador. No, no, yo no dije eso, pero Quique sí lo hizo. ¿Y tú qué haces? ¿Te besas con él como si nada hubiera pasado? ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer caso en lo que me has pedido mil veces que haga. ¿Traduceme eso? Sí, ¿no entiendes? ¿No has querido siempre que te deje de querer, que no te quiera? Pues este trabajo que has hecho es impresionante porque me decepcionaste, porque te estoy viendo como la más egoísta y odiosa. Permítame presentarnos, señorita. Me dicen Lisboa. ¿Lisboa? Ella básicamente se deja llevar solamente por lo que dicen sus cartas. ¿Qué es lo que viste que no te gustó? Es complicado, ni yo me lo explico bien. Por lo visto se te vuelve costumbre sorprender a todos. De ti nada te sorprende. No te extraño. También lo puedo hacer en tu campaña electoral si quieres. Adela. ¿Qué quieres hacer? No te enamores. Yo también puedo hacer lo que tú me pidas. Algo como... ¡Ay, ay, ay! ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece, persis! ¡Parece! ¡Parece! ¡Lame miAULT! ¡Qué odio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!